Soy Jesús Anchuelo, productor de cereal, leguminosas y forrajes en Alcarra y de Alcalá. El próximo día 28 de febrero estamos convocados a elecciones a Cámara Agraria en la Comunidad de Madrid. Ese día será un día muy importante para los agricultores y los ganaderos de Madrid. Nos jugamos la representatividad de las organizaciones agrarias. Tu voto es decisivo y decidirá durante los próximos cuatro años quién te va a representar y quién va a defender tus derechos ante las administraciones. Y tú me preguntarás, ¿por qué debo yo votar a UPA? Pues mira, yo te voy a dar cinco motivos que creo que son suficientes, aunque hay muchísimos más, para votar a UPA. UPA es responsable, UPA es profesional, UPA es coherente, UPA es reivindicativo y UPA tiene compromiso. Son cinco motivos suficientes para dar la confianza a una organización. Yo votaré a UPA y tú con tu voto decidirás quién te va a representar en los próximos cuatro años. Estas elecciones son para medir la representatividad, pero lógicamente también para hacer la gestión de la Cámara Agraria. Y hasta ahora, desde la creación de la Cámara Agraria en el año 2000, ha sido transparente, nada, cero. Ha sido muy opaca y si vamos a hacer una encuesta y preguntar a agricultores y ganaderos que nos digan en qué consiste la Cámara Agraria, la inmensa mayoría no van a saber responder a esta pregunta. Pues todo eso queremos que cambie, nosotros llevamos tiempo intentando que cambie. Bien, la primera propuesta que vamos a hacer en el pleno que tengamos de Constitución es que todas las plenos, todas las reuniones y todas las asambleas que tengamos en la Cámara se hagan públicas. Esto quiere decir que se graben en vídeo y en audio y las cuerguen en la página de la Cámara Agraria, para que todo el mundo tenga la posibilidad de ver lo que hablamos y lo que defendemos cada uno. Por eso yo votaré a UPA Madrid, porque hay distintos modelos de agricultura y cada organización defiende un modelo de agricultura. El modelo de agricultura que defiende UPA es el modelo de agricultura familiar, creo que es el más enxato y el más sostenible. Vota UPA Madrid.